Hey crack, un joven militar junto a su perro viajarán por la costa oeste para ir a un funeral de su amigo pero en el camino atravesarán dificultades llegando a crear un gran lazo de amistad así que hoy te resumo, Doc, un viaje salvaje La historia empieza con el ranger Jackson que siempre se despierta a medianoche debido a las lesiones cerebrales que le dejó la guerra por lo cual ahora trabaja en un puesto de comida él quiere volver a la acción pero los médicos no lo permiten hacerlo así que intenta comunicarse con su superior para que hable con ellos pero de repente recibe la llamada de su capitán para decirle que su compañero Rodríguez falleció anoche el joven Jackson se reúne con sus compañeros donde aprovecha en pedirles que interceda por él ya que su capitán siempre le nega las llamadas porque no puede aceptar a una persona con daños cerebrales en su batallón Jackson pasa la noche en su auto pero en eso su capitán lo despierta para pedirle que se presente en el cuartel entusiasmado en volver a estar en una misión su capitán le tenía preparado otra cosa y es que su compañero que murió van a realizarle un funeral afuera de la ciudad y quiere que su perro llamado Lulu esté presente Jackson cree que es una tarea fácil pero su capitán le advierte que no es el mismo perro que conoció ya que después de las experiencias traumáticas que vivió el perro los sensores de combate se activaron y no deja que ninguna persona lo adiestre por lo tanto después del funeral tendrá que dejarlo en otro cuartel para proceder a dormirla su capitán le dice que si hace el trabajo correctamente volverá a unirlo al batallón el joven parte con todas las instrucciones sabiendo que será un viaje largo y en el camino Lulu se mostraba inquietante queriendo salir de la jaula donde estaba por lo que Jackson retira su bozal aunque el perro no le paraba de ladrar así que le deja encerrada mientras él practicaba tiro para despejar su frustración aunque le costaba concentrarse al volver a la camioneta encuentra a Lulu haciendo pedazos su asiento por lo que compra unos analgésicos para tranquilizarla y poder viajar sin apuros mientras hablaba con Lulu decide ir a tomar unos tragos en un bar ya que va a ser un largo viaje pero no le va muy bien que digamos pues conoce muchas jóvenes que no le interesaban estar con un soldado blanco regresa a hacer las paces con Lulu pero en eso dos chicas con sus pequeños perros se interesan por el pastor belga y Jackson aprovecha en conversar con ellas mientras el perro esperaba ansioso afuera de la casa las dos chicas le cuentan que saben cómo trasladar la energía del cuerpo para hacer otras cosas pero no podían concentrarse debido a los ladridos de Lulu así que Jackson sale a calmarla encontrando a un tipo queriendo liberar al perro que al hacerlo ella se le va encima y Jackson no le queda otra que irse arruinando la cita que tenía al día siguiente después de sufrir los dolores de cabeza recurrentes continúa su camino mientras le hablaba al perro de su dueño y muy amigo de él pero en eso Lulu se impacienta al oler algo extraño que sin más salta de la camioneta y se adentra en el bosque hasta que Jackson lo pierde de vista pero al ver las huellas de sangre sigue el rastro llevándolo a un huerto de marihuana y cuando gritaba el nombre de Lulu alguien por detrás le dispara un tranquilizante al despertar un tipo lo interrogaba pensando que lo enviaron a investigar lo que cultiva y se retira amenazándolo que lo matará igual que a su perro Jackson intenta liberarse hasta que logra hacerlo y sigue al tipo grande adentrándose hasta su casa y con una hacha en mano ve a Lulu cojeando con la intención de matarlo ve a una señora alimentándola de su mano lo que le sorprende por dejarse con una extraña la señora muy amable le dice que va a curar su pata mientras los dos conversan afuera y aprovecha en pedirle disculpas Jackson le cuenta sobre Lulu y la decena de personas que rescató en Irak en eso el perro sale corriendo después que la señora curara su pata ella le dice que el perro tiene una gran conexión con él y también siente que Lulu quiere descansar en una buena cama finalmente los dos continúan su camino y Lulu sigue haciendo de las suyas metiendo en problemas a Jackson el joven habla con el perro y le propone dormir en una cama más suave así que finge ser invidente para conseguir un cuarto de hotel de lujo la señorita al ver a su perro que estuvo en el servicio le ofrece el mejor cuarto y Jackson muy contento decide bañar al perro que volvía muy mal después de pedir comida al cuarto Jackson decide salir a divertirse un rato pero Lulu no quería quedarse sola y de tanto golpear la puerta el joven no le queda otra que llevarla a coquetear con Lulu a su lado cuando de repente en su distracción el perro ve de lejos a una persona con túnica recordándola cuando estuvo en Irak así que corre hacia el tipo y Jackson sin poder alcanzarla Lulu abate a la persona y la mentira del joven sale descubierto en la estación de policías el joven intenta pagar la fianza pero el policía no le permite ya que era un viernes por la noche así que Jackson le cuenta que es un ranger y que lleva al perro al funeral de su amigo creyendo que ablandaría el corazón del policía estaba equivocado ya que este parecía que no le gustaban los militares y lo deja encerrado sin poder hacer una llamada al día siguiente el joven pasa a prueba de reconocimiento y reconoce que mintió para conseguir un cuarto de hotel gratis pero pide que lleven al perro al funeral de su amigo al escuchar esto el demandante y médico sabe que no tuvo que llegar muy lejos con la denuncia y le recomienda que vaya a un especialista porque lo que hizo es una locura así que el joven recoge a Lulu y la policía le pide que busque ayuda al perro pues sufre de mucha ansiedad y antes de irse se despide del policía de buena manera Jackson y Lulu recorren varios kilómetros haciéndose cada vez más unidos y el joven se detiene para ver a su hija aunque tiene algunos problemas para comunicarse con la mamá de ella por lo que se despide rápidamente y vuelve con Lulu para continuar su camino al ver el álbum del perro sabe que tiene un hermano así que van a visitarlo sorprendiéndole la actitud de Lulu hacia el otro dueño el tipo le enseña cómo crear un lazo con su perro dándole un traje para crear ese vínculo él le cuenta que así también estuvo su perro Nook pero pasó varios meses para quitarle los tramos de la guerra y poder adoptarlo cuando se retiraba ve que han robado sus cosas del auto y su compañero le da a oler a Lulu el collar de su dueño para así rastrear a los delincuentes que se llevaron sus cosas llegan hasta la playa y en un escondite donde los vagabundos dormían Lulu con su buen olfato logra encontrar la mochila donde estaba su ropa y álbum el tipo que los tenía no era más que un vago que fingía ser un ex militar muy molestos se retiran y su compañero le dice que no sabe quién es un veterano ahí pues él estuvo a punto de llegar a ese extremo llegándole a contar sobre Riley el dueño de Lulu que se mató estrellándose contra un árbol porque no soportaba más los traumas de la guerra antes de irse le recomienda que busque ayuda pues si no le pasará lo mismo a él mientras conducía hablaba con Lulu entendiendo lo que estuvo que pasar porque nadie sabe lo difícil que es ser un héroe de guerra cuando en eso la camioneta deja de funcionar y sin poder arreglarlo se va junto a Lulu encontrando un depósito donde puedan llamar a emergencias no logran encontrar un teléfono que funcione y al querer irse los truenos asustan a Lulu llegando a morder a Jackson que insistía en llevarla se molesta con ella y la encara pero se da cuenta que el problema lo tienen los dos y no insiste más después de reflexionar se ponen a ver la tv mientras él le contaba las cartas que escribía su dueño al día siguiente los dos continúan su camino intentando detener un auto quienes puedan llevarlo hasta que un camión los acerca a su destino aunque tienen que caminar un poco más y al no poder hacerlo Lulu Jackson lo carga y finalmente llegan al funeral de su dueño que muy impaciente quería acercarse al oler sus zapatos Jackson se acerca a calmarla cuando los disparos de despedida sonaban le entregan las pertenencias a los padres de Riley y llama a su capitán informándole lo sucedido pero le dice que Lulu se encuentra mejor aunque el capitán insiste en que lo lleve al cuartel donde decidirán qué hacer con el perro después de arreglar la camioneta Jackson tiene dudas si llevarla al cuartel y aunque quiere dejarla libre en el desierto Lulu no quería dejarse de él se quedan a dormir en un motel y por la noche Jackson vuelve a presentar los episodios traumáticos hasta llegar a convulsionar pero a su lado estaba Lulu que lo miraba fijamente y alivia un poco su malestar finalmente llega el día donde el joven tiene que dejar a Lulu y que decidirán si dormirla o no Jackson insiste en que la revisen bien y se despide de ella pero cuando se marchaba ve que Lulu no quería alejarse así que se baja y con mentiras de olvidarse de ponerle su chaleco se la lleva dejando también su identificación dando a entender que quiere dejar la vida militar porque hay que saber cuándo retirarse y así el joven intenta mejorar el vínculo con Lulu y también mejorar la relación con su hija porque al final de cuentas Lulu fue la que la salvó la vida y no te olvides de regalarme un like y comentar si te gustó el video gracias por ver chau